Yadira Narváez, titular de la CAET, habla sobre la crisis hídrica que tenemos y a la cual se le suma el desperdicio de agua a causa de las fugas de abastecimiento. Comentó que no tienen un número exacto de fugas en el Estado, ya que esto es parte de la fiscalización indispensable y es un quehacer de cada uno de los municipios. No, bueno, esto es parte de la fiscalización indispensable y es un quehacer que corresponde a los municipios. Nosotros estamos muy de la mano con los municipios porque nuestro quehacer como Comisión Estatal del Agua y en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, pues ayudamos a la mejora de la infraestructura, ya sea en su reposición, en su mejoramiento o en la ampliación de la infraestructura para una cobertura total. De igual manera, dice que es innegable que existe mucho desperdicio de agua y es a través de su obsolencia o terminación de vida de las tuberías. Otra cosa también, el clandestinaje. Innegable es de que se tiene desperdicio de agua, yo reitero, es a través de obsolescencia o terminación de la vida de las tuberías. Otra es el clandestinaje también, que es innegable y que esto compete a los municipios cuidar y hacer censos permanentes para garantizar que el agua sea utilizado por los usuarios que tienen registrados en sus padrones los organismos de agua y que permita que el agua pueda llegar a todos. Asimismo, manifiesta que el huachicoleo de agua es algo que existe, esta práctica es innegable y se debe tener el cuidado permanente por parte de la autoridad, sobre todo municipal. Y existe la reglamentación, ¿verdad?, a través de la necesidad de una contratación o las sanciones correspondientes. A la orden. Gracias. Un buen día.